¿Qué es el sueño? ¿Qué es el sueño? ¿Qué es el sueño? ¿Qué es el sueño? Por favor, dile no, aunque solo sea para ver su cara Sí, lo he recuperado Maravilloso Pero ahora los negromantes se han apoderado de nuestro barco No podremos llegar a la isla Si estuviese mi pie Sale, espera ¿Podrías subir a bordo y bajar la pasarela? Entonces mis hombres podrían abordarlo Y robárselo de nuevo a Arantir Yo me encargaré de eso Prepárate para cuando baje la pasarela Deja que mueva eso Oh, qué decisión ¿Intentas impresionar a alguien? Ten cuidado Hay guardias apostados Y el barco va armado con balistas Parece que el gusto de Menelag por el lujo También incluye en su barco ¡Paradá! ¡Maravilloso! ¡Suscríbete! ¡Sárez, cuidado con ese cuerpo! Yo tengo pensado el uso que le vamos a dar. Ahora con cuidado. Aquí no hay mucho espacio para luchar. ¡Ah, no te muevas! ¡Suscríbete! Tienen tres campanas de reloj. Deja de quejarte. Es un trabajo muy fácil. Si no me quejara, ¿cómo sabrías que soy yo? No intentes correr. No lo lograrás. No está bien registrar las cosas dentro. Somos tal para cual, ¿verdad? No, no te muevas. No, no te muevas. En estos veinte años, las señales han sido claras desde la guerra de la reina Isabel. La profecía del Mesías de las Cinieblas está haciendo realidad. Tan solo diez siglos. Eso dijo el del nombre que no me atrevo a pronunciar. Es una tibia siniestra. ¡No te muevas, hombre! ¡No te muevas! ¡Bien! ¡A la debemos comer! ¡No te muevas! ¡Mantened bien ocupado! ¡Ajá! ¡Entiéndalo, hermano! ¡Oprecedse con la madre del silencio! ¡Está acordado! ¡Atapadle! ¡No! 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 ¡Ajá! ¡No! ¡Ajá! ¡No! ¡Ajá! ¡Ya! ¡No me ves! ¡Gracias! 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 Si yo querer crecer más, yo necesitar comer... ¡Estúpidas! ¿Por qué vivir siempre en cuevas? ¿Quién decir a los goblins hacer eso? ¡Gracias! ¡Venir aquí y luchar con un pobre ser! ¿Escuché algo? ¡No te muevas, amigo! ¡No! ¡Pagarás cuando... ¡Oye, amigo! ¡Muere! ¡No intentes correr! ¡Ah! 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 ¡Puah! ¡Aaah! ¡Defente ahí! ¡O será peor! ¡Muf! ¡Aaah! ¡Demuestra lo que vales! ¡Ah! ¡Mu! ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 No lo logrará. Oye, amigo. Demuestra. Y por su izquierda. Debería estar despejado para el abordaje. Tu bella amiga podrá subir a bordo sin que la conviertan en un colador. Voy a bajar la pasarela y después... Si, ¿sabes? Sarether es increíble Liberaré a la tripulación y prepararé el barco para partir Intenta que esos monstruos no suban No los dejaré Así que alardeando para la otra bella dama Manténlos alejados del barco, lo pondré en movimiento Vigila la pasarela Parece que los negromantes han encontrado recuerdos Por lo menos solo pueden venir de uno en uno Sal, ten cuidado, te quedarás aislado Por una vez, ella tiene razón Estamos casi listos para jajar Solo un poco más Para ella es fácil decirlo ¡Muere! ¡Muere! Demuestra los murales antes de que te mate Eres hombre muerto Detento ¡Guardias! Eres hombre muerto ¡Muere! ¡Guardias! ¡Aquí está de mí! ¡No te espes de descubrir tu vida! ¡Creo que es! ¡Te muestra lo que vales antes de que te vayas! ¡Eres el padre que te mata! ¡Gua! ¡La gente civil! ¡Será peor! ¡Muerte muestra lo que vales antes de que te vayas! ¡Te muestra lo que vales antes de que te vayas! ¡No lo lograrás! ¡Muere! ¡Muere! Salgamos ya. Puedo leer a Arantir, se dirige hacia aquí. ¡Lo conseguimos! ¡A la isla! ¡Nunca lo hubiese creído! ¡Eres increíble! Yo ya lo sabía. Tergón, encárgate de la tripulación. Sareth y yo levaremos el ancla. A sus órdenes, mi lady. Sareth, ¿podrías venir conmigo? Es importante. No sé cómo decir esto. Sareth, cuando mi tío murió, creí que todo estaba perdido. Pero no sé cómo conseguiste hacerte con el cristal. El barco nos ha salvado. Me has salvado. Me dan ganas de vomitar. Despiértame cuando acabe. Solo quería agradecértelo de nuevo. Y decirte que te has convertido en alguien muy importante para mí. Mi lady listos para partir. ¡Oh! Sí. En marcha, Tergón. ¿Se podría poner el barco en marcha? Esta cabina necesita un poco de aire fresco para despejar el ambiente. El barco es un poco de aire fresco para despejar el ambiente. Querida, todos formamos parte de un baile mayor. Yo límicamente he bailado más tiempo. Bueno, mirad quién está aquí. Sareth, me alegro de que hayáis podido venir. ¿Deseáis saber algo sobre vuestro destino? Nada es como pensáis. Pronto lo sabrá. Adelante, Liana. Bailad con él. Mientras pueda. Tu primera víctima. No te preocupes, muchacho. No será la última.